Hola, soy el profesor Juan Carlos Santa Marta de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la sección de Ingeniería Agrónoma. Les presento la asignatura correspondiente al plan de estudios de máster en Ingeniería Agrónoma denominada Aguas Subterráneas. Los descriptores de esta asignatura pertenece al área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal, tiene carácter optativo y pertenece al módulo de la Tecnología de Planificación del Medio Rural. Su carga lectiva son tres créditos ECTS y una duración de un cuatrimestre. ¿Qué competencias específicas tiene esta asignatura? Bueno, fundamentalmente lo que interesa es aplicar tecnología propia en la gestión de recursos hídricos, que ya se han visto en otras asignaturas, por lo tanto es una asignatura complementaria que profundiza principalmente en los recursos hídricos subterráneos. Sin duda alguna también tiene una importancia en todo lo que tiene que ver con las instalaciones hidráulicas que corresponden a este tipo de infraestructuras. Los contenidos de esta asignatura se dividen en cinco temas. Inicialmente se habla de unas nociones de hidrología subterránea, más concretamente hidrogeología, se estudian diferentes parámetros hidrogeológicos para la compresión del concepto de acuífero y de funcionamiento de las aguas subterráneas. Posteriormente se habla de la calidad de aguas subterráneas, lo cual es muy importante para un ingeniero agrónomo. En el caso de Canarias, principalmente las islas occidentales, un porcentaje muy elevado que supera en ocasiones el 80% de los recursos hídricos son subterráneos y son con los que se usan para el riego. Hablaremos también de las captaciones, tanto las singulares para las islas canarias como son las galerías y el pozo canario, como las instalaciones generales de captación de aguas subterráneas que son los sondeos. Hablaremos de los equipos instalaciones, sobre todo desde el punto de vista de dimensionamiento, mantenimiento y por último hablaremos de la legalización de explotaciones. Si bien no es muy común en Canarias, sí que es verdad que en el estado, en la península, pues se utiliza mucho este tipo de proyectos para instalaciones que han sido abandonadas o que se quiere recuperar para su uso en riego, se puedan legalizar por parte de un ingeniero agrónomo mediante un proyecto. ¿Qué resultados tenemos de apreciente aprendizaje de esta asignatura? Fundamentalmente, al ser una asignatura complementaria, lo que se busca es que el ingeniero agrónomo comprenda los conceptos básicos sobre la hidrogeología, el funcionamiento del ciclo hidrológico, que ya se ha hablado en otras asignaturas anteriores, que se conozcan sobre todo las características químicas de las aguas subterráneas, que se pueda llevar a cabo un control de esa calidad de agua, que se entienda el problema de la contaminación de los acuíferos, de los recursos hídricos subterráneos, el concepto de las reservas hídricas en su relación con los conceptos de sobreexplotación de acuíferos, balance hidrológico, unos parámetros que sobre todo en Canarias tiene que tener muy en cuenta el responsable de las explotaciones agropecuarias. También aplicar los métodos y técnicas del aprovechamiento de aguas subterráneas. Sabemos todos cómo el sistema en Canarias es un sistema muy peculiar, conocer todos esos mecanismos, conocer esos sistemas, esas explotaciones, que es muy conveniente tenerlo en cuenta sobre todo porque un coste muy importante de la actividad agrícola proviene del coste en el agua y en este caso este agua generalmente viene de recursos subterráneos. Y por último el dimensionamiento, explotación y mantenimiento de equipos e instalaciones destinadas a la elevación de agua incluyendo la legalización de explotaciones como hemos comentado en el tema anterior. Para acometer con garantías esta asignatura se recomienda refrescar los contenidos de geología que se han visto en el grado, hidrología que partes han visto en el grado y otra parte se ve en el máster en la asignatura de planificación de recursos hídricos y por supuesto de hidráulica porque son conceptos que se van a utilizar durante el desarrollo de la asignatura. Siempre cuando se acomete una asignatura se habla de para qué me va a valer esto en el ejercicio de ingeniero agrónomo. Lo hemos ido contestando a lo largo de la exposición pero fundamentalmente tenemos que tener un manejo y una gestión de los recursos hídricos subterráneos para el uso agrícola por la importancia que hemos comentado anteriormente. La comprensión de los parámetros de calidad de las aguas subterráneas. Cuando yo tenga análisis químicos pues tengo que interpretar qué está pasando con ese agua subterránea que yo estoy utilizando para mi explotación. El diseño y mantenimiento de equipos de elevación de aguas como hemos comentado anteriormente. Los problemas más usuales, los tipos de mantenimiento, mantenimiento preventivo, correctivo, etc. Los proyectos de elevación de instalaciones como hemos comentado. La participación en planes hidrológicos. Los planes hidrológicos se desarrollan desde muchas disciplinas. Una disciplina por supuesto es la ingeniería agrónoma. Hay que comprender que el mayor consumidor de recursos hídricos en Canarias es la agricultura por lo tanto pues la ingeniería agrónoma tiene un papel destacado en esa planificación. Y por supuesto al ser, estamos hablando de un máster, tenemos que tener en cuenta que esto también es una llave para el desarrollo de investigaciones y proyectos relacionados con los recursos hídricos y una base para seguir con los estudios de doctorado. Pues no tengo más que comentarles, simplemente pues hemos querido destacar la importancia de esta asignatura en el plan de estudios. Gracias. 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 Gracias.